Mamacita Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver Mamacita Yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar la Navidad Yo sé que debo estar dormido Pero así no lo puedo ver Mejor abrele la ventana Para que pueda entrar Muy pronto llegará Lo siento Garribar De su triuneo veloz El Pancho despierta El Pedro alerta Olé, 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 olé Cha, cha, cha Mamacita Yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar la Navidad Yo sé que debo estar dormido Pero así no lo puedo ver Mejor abrele la ventana Para que pueda entrar Muy pronto llegará Lo siento Garribar De su triuneo veloz El Pancho despierta El Pedro alerta Olé, 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 olé Cha, cha, cha Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? Porque ya va a llegar la Navidad Porque ya va a llegar la Navidad La Navidad Cha, cha, cha Gracias por ver el video.